hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy andamos en san vicente san vicente andamos en san vicente mucha y nos hemos venido para la laguna apastepeque laguna apastepeque alguna vez habías venido a esta laguna todavía no primera vez que vengo aquí por los secretarios igual para mí es primera vez y les vamos a ir dando como investigue un poquito sobre la laguna eso campeona vamos estamos aquí está bien chivo porque la calle alrededor de toda la laguna es igual a aquella laguna que fuimos entonces vamos a ir a dar después una vuelta hacia la laguna hombre ya le hicieron mucho allá de la cara ahora ahora está la laguna mira hay lancha lancha hasta eso a mi derecho apastepeque es en agua lo cual significa apastepeque significa pongan atención que no se les va a olvidar pero si quieres aprenderte lo que no es tan grande porque la logran observar con tu vista es más grande la laguna del esquino que tenemos en aguachapán miren vale tienen que ir poniendo atención a lo que la sociedad va hablando porque todavía faltan más datos ahí anda el cuaderno ahí anda escrito ya van a saber de cuáles pescados hay aquí este cuántas litros de agua tiene la laguna y este montón de lugares así que ya ahorita vamos a conocer más de la laguna por ahí habíamos unas gallinas tomando agua como decís que se llama laguna de apastepeque apastepeque san vicente san vicente ah no me voy si mucha ya ahí está miren si hay peces hay peces tienen que poner después la sofía va a hacer preguntas así que tienen que estar tienen que estar pendientes de lo que la sofía va diciendo porque después va a ser un examen la sofía a ver quién lo pasa en el de ahí deja en el comentario la respuesta cobal laguna de apastepeque ajá ajá pero eso significa cerro de las vasijas grandes cerro de las vasijas grandes quizás le pusieron así porque en aquellos tiempos de antes quizás hayan vasijas grandes aquí loco y de ahí le trabaron ese nombre no vamos a ver dónde descansa la laguna dónde descansa la laguna queremos saber no jajaja tenés cuidado aquí que haylos descansa un cráter de erupción volcánica no te creo vuela descansa sobre el cráter de un volcán ajá de una erupción volcánica de una erupción volcánica o el que escribió la sofía va a decir uy si anda va vale allá están unas cadenas pero aquí le vamos a hacer la toma de chica ajá no pero le vamos a hacer unas tomas pero si dice que la profundidad de en medio es de 35 metros 35 metros tiene de hondo es la profundidad pero en medio va aquí está pachito aquí pero ahí si se van nadando y para allá cuando en algún momento ahí en el centro van a ver no y dice que está a 504 metros sobre el nivel del mar oigan 504 metros sobre el nivel del mar después van a ver preguntas tienen que responder bien muchas eh pero mira algo ay tengo que seguir a la sofía mira la gran ceiba por eso entre los árboles podemos encontrar matilingua 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 cerro cedro real y ese que está ahí esa ceiba entre otras hay una diversidad de árboles ay que bonita la ceiba en la laguna apastepeque yo decía amastepeque pero no es con m es apastepeque es apastepeque entre los peces en esta laguna podemos encontrar tilapia gris ah esta hoy si tilapia roja bagre bagre común y mojarra negra mojarra negra de esa no he visto mojarra negra hay lanchas entonces me imagino que han de pescar yo ahorita no veo a nadie pescando pero mira pero tiene que ver a alguien mira a vos Sofía y tambien hay gallinas ah eso no puede faltar las gallinas pero eso de las personas que viven no hay que mirar bien chulo las gallinas esto que pueden decir ustedes donde queda esa laguna en una cocinita agarra una gallina y la hace sopa esta va incluida con la laguna y despues miren de boquita mango bueno miren que bonito se ve aquí siento que aquí esta mejor porque se ve completita ah si me voy a parar en las piedras a ver no se va para el rio para el rio bien va ahi estamos ahi esta ahi esta miren de ancho cuanto tiene de ancho ahi esta pero bien tiene como como unos tres kilómetros de aquí hasta allá no se no voy a hechos mas esta bonito pero no veo a nadie bañándose entonces como que me da algo de cosita meterme solo lo que hay ni pato aqui esta bueno para tener unos pato hay que anden aqui pero mira dicen que hay pescado de cual? bagre bagre, tilapia roja, tilapia gris mojarra negra vaya miren hay diversidad de pescado pero si se me hago chiquita el agua de aqui de la orilla mira como verdecito pero es de suciedad eso siempre sale en las orillas pero ahi no se ve la tierra no va a estar hondo y por eso quizás están estas piedras para que no se borone la calle tambien asi que ahi le vamos a dejar unas tomas tambien de que le venimos dando la vuelta esta bonito para andar con con la novia pues si vienen un volado no quieren que se los vean por alla cerca se la traen hasta aqui y aqui hay un monton de lugares para comer ahi adentro miren eso adentro de la laguna han hecho un voladito miren y ahi venden carne de todo ah esperame ahorita voy ahi esta ve asi como que ahi aqui esta una mira no son como orejitas de hongos hongos pa ahi esta una ve pero de aqui se veian puro ahi esta ve pero es como hongo va hacerle como un palito bien se me tira encima hay manguitos ahi esta ve pero no veo nadie adentro nadando por eso quizás porque esta muy temprano si va eso tambien y alla tarde le da calor a la gente y se viene y esto es en san vicente en san vicente en la laguna pero la vista esta bonita mucho laguna aqui en san vicente andamos la laguna se llama laguna de las vasijas como es la laguna de apastepec antonio pero en nahuatl en nahuatl en nahuatl en cerro de las vasijas grande ah cerro de las vasijas grande se llama y me caia mucho miren hasta donde anda la sofia hoy enseñandoles aqui una laguna y hoy si estudio la sofia hoy hayan el libro acomodada asi que ya saben cuanto tiene de profundidad cuanto tiene de largo cuando tiene de largo cuantos litros de agua tiene que temperatura esta no no ya voy rumbo bueno ahorita vamos vamos a ver si nos metemos un rato por acá a ver qué encontramos a ver si agarramos una mojara roja de las que dice la sofía bueno amigos miren aquí le venimos a dar una vuelta a la laguna nos pusimos las pelas nosotras cuando quieran venir a esta vez bienvenido dice gracias puy ayudando a mi choro me voy a echar un baño aquí laguna paz de pequeñe ahí está hasta que hacen moto vienen a los bichos y viajamos a mirar las hamacas las hamacas y vamos para donde está les andamos dando una vuelta laguna de a paz a paz de pequeñe en esa a dónde aquí vamos a san vicente san vicente de mucha san vicente para que vean que ahí estaba y hoy sí verdad yo creo que esta calle le va a dar la vuelta completa para que digan ustedes cuando vengan a por aquí pasó la sofía entonces aquí pues ando bien dicen ustedes no hay paso dice ahí vamos hoy sí ahí va ahí estamos es más grande la laguna el espino que aquí mira pero ahí puede bañar una ah pues ahí nos vamos a atear mira las gallinas tomando agua ya viste ah pues ya pero ellas están acabando la laguna el agua de la laguna la laguna a paz de pequeñe mucha a paz de pequeñe a paz de pequeñe es ahí está el faro ve puya nosotros ya llegando a aquella antena fíjense nosotros vamos por otro rumbo laguna paz de pequeñe a paz de pequeñe a paz de pequeñe bueno amigos y espero les haya gustado este vídeo si usted ya ha venido a esta laguna pues déjenlos en los comentarios y no olvides suscribirse si aún no estás suscrito para mí es la primera vez que ando metido por aquí yo primera vez que ando en san vicente y primera vez en la laguna así que nos vemos en un próximo vídeo y nos despedimos con esta hermosura ay ya me voy a enfocar yo no yo pensé que a mí me había dejado y yo ya me voy a tocar poner cámara frontal ahí está cuídense michael ahí les cuento cómo está el baño aquí y Gracias.